Y cuando encaramos el tramo final previo a la pelea entre Anthony Joshua y Andy Ruiz, esa esperadísima revancha por el título del peso pesado, una revancha de la que ha sido hasta hoy la mayor sorpresa del año y que necesariamente ha generado una expectativa que en lo previo uno no se imaginaba. Andy Ruiz apareció de repente para quedarse con todos los títulos de Joshua y demostrar que en boxeo no hay nada escrito de antemano. Ha sido una de esas verdaderas hazañas que el boxeo a veces nos regala y hoy nos coloca a todos en la necesidad de imaginarnos un resultado que parece muy difícil hacerlo de antemano para esa pelea revancha. En la teoría previa, al menos en las apuestas, está adelante Anthony Joshua. En el corazón de los fanáticos, evidentemente, el gran candidato es Andy Ruiz a volver a ganar esa pelea. Pero qué dice Raúl Robles, un hombre que ha dirigido a más de 38 campeones mundiales, que no necesita presentaciones y que hoy lo consultamos para que nos dé su punto de vista en aspectos que son claves y que él conoce muy bien. Como por ejemplo, el peso que va a tener Andy Ruiz, el cambio de horario y también, por qué no, el cambio de estrategia que impone esta pelea por un montón de razones. Por eso, vamos a entrevistarlo a Raúl Robles en la primera parte de nuestra gran previa rumbo a esa pelea, lo que nosotros le llamamos la pre previa de la pelea entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, la revancha. ¿Qué tal, profesor Robles? Gracias por atendernos. Y por cierto, la pregunta que todos nos hacemos hoy es ¿qué podemos esperar de esa pelea? Y en esencia, ¿qué podemos esperar de Andy Ruiz? ¿Repetirá o no en esta revancha ante Anthony Joshua? Bueno, yo creo que Andy... Buenas tardes, ¿no? Para empezar. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias. Yo creo que irá en un mejor estado físico porque la... Si más no recuerdo la ocasión anterior, él fue prácticamente de emergente. Él se estaba preparando para un oponente, pero su pelea iba a demorar un poquito más, ¿no? Y salió la oportunidad y la tomó, porque así es la vida, ¿no? Las oportunidades hay que tomarlas, lo hizo y lo logró. Entonces yo creo que irá mejor preparado, ¿no? Nada más yo tengo una pequeña duda ahí de... Sobre el peso, ¿no? Que ha bajado bastante, ahí es donde me queda un poquito. Pero indudablemente que irá muy bien preparado, debe de... Profesor, su duda es también mi duda. Desde su experiencia, ¿cómo considera usted que va a influir en el físico de Andy Ruiz el hecho de que pierda peso y que vaya a esa pelea con un tonelaje diferente a todo el que ha tenido a lo largo de su carrera? Bueno, Andy Ruiz, a pesar de su anatomía, de su estructura física, él nunca tuvo problemas en cuanto a velocidad. Realmente siempre ha sido un boxeador muy rápido de manos, incluso de piernas. Sus desplazamientos muy, muy buenos, muy rápidos del promedio de un peso completo a pesar de su... Pues ahora sí que del peso en el que siempre se había manejado. Entonces yo no sé si vaya... Quiero pensar, ojalá me equivoque, pero el bajar, no sé cuánto... Realmente no sé cuánto es lo que bajó, pero dicen que bajó más de 15 kilos. Lo puede afectar en cuanto a su pegada, en cuanto a sentar el golpe. Ahí es donde me quedaría la duda, por ahí. Raúl, ¿usted considera que los cambios horarios... Creo que hay una diferencia de 7 a 8 horas entre el sur de California y el lugar de Arabia donde se va a realizar la pelea? ¿Cree que pueden incidir o influir de alguna manera en el desempeño de Andy Ruiz? Ya sea para ayudarlo o ya sea para perjudicarlo. No, yo creo que sí, que sí. Yo creo que él tiene un equipo muy profesional, muy capacitado, muy talentoso, encabezado por mi amigo, el gran entrenador Manny Robles. Yo creo que no, si él se fue con el tiempo requerido. Es una hora y media de día de adaptación, ¿verdad? Yo creo que no le va a crear problemas. En los primeros días, lógicamente, pero el ser humano se adapta, ¿no? A eso hay más. Entonces, yo creo que por ahí, si él se fue con el tiempo suficiente de adaptación, no lo veo un factor. No lo veo un factor para que le vaya a perjudicar o a mermar en su rendimiento de ninguna manera. ¿Cuál es su opinión sobre Anthony Joshua? Él también ha bajado de peso, se ve más esbelto, se ve más rápido. Creemos que va a realizar otra pelea, evidentemente. Seguramente va a pelearlo de afuera, Andy, para evitar precisamente el golpe duro. Necesariamente habrá tomado cierto temor y eso lo va a llevar a tener otro tipo de precauciones. ¿Usted cree que la bajada de peso va a incidir también en su boxeo? ¿Y de qué manera? ¿Qué piensa de lo que pueda traer el británico a esta pelea? Sí, yo creo que ahí la ventaja de Anthony Joshua, que le puede llamar ventaja, es que ya lo conoce. Ya lo conoce, entonces, pues primero exploró como una mina desconocida, una mina llena de dinamita, ¿no? Entonces yo creo que sí va a tomar sus medidas pertinentes, ¿no? Para hacer otro tipo de estrategia y hacer otro planteamiento un poquito, pues, diferente. Pero yo creo que no sé psicológicamente qué tanto le vaya a afectar el hecho de que fue duramente lastimado y fue derribado varias veces. Entonces, psicológicamente cada golpe que le envíe Andy Ruiz, pues yo creo que él sí va a estar muy, muy, muy preocupado, ¿no? De cómo esquivarlo y sobre todo de cómo asimilarlo, porque realmente él no tuvo esa capacidad, no pudo asimilar ese golpeo, ya que cayó varias veces y perdió por knockout. Por último, profesor Robles, ¿se anima a dejarnos un pronóstico para esta pelea? Para mí vuelve a ganar Andy Ruiz, sinceramente. Yo creo que el que pega una vez, pega dos veces. Y Yochua es un gran peleador, un campeón olímpico, un campeón del mundo. Pero su quijada, su resistencia al golpeo nunca ha sido su principal virtud. Y yo creo que Andy Ruiz va mejor preparado, aunque me queda un poquito la duda de todo el peso que él bajó. Pero trae un gran equipo, sobre todo Manny Robles. Y yo creo que Andy Ruiz se debe imponer nuevamente. Ese es mi pronóstico y esperemos que así sea, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, profesor Raúl Robles. Para servirle a la orden siempre, ya saben. Perfecto. Ahí teníamos a Raúl Robles. Ese contacto nos deja algunas cosas interesantes para poner sobre la mesa y manejarlas desde la perspectiva del análisis previo. El primer tema, que es una duda que habíamos manejado en nuestro anterior análisis cuando realizamos las primeras claves de esta pelea, y es el peso. Evidentemente, hacia arriba o hacia abajo siempre hay una incidencia y se teme que pueda tener alguna influencia, evidentemente. Como nos decía Robles, un hombre que conoce mucho de boxeo. También está el hecho de que la gran duda, la otra gran duda, es el tema mental de Anthony Joshua. Esto no es ninguna novedad, pero qué bueno que lo diga alguien que conoce tan por dentro los pormenores de la preparación de campeones. La actitud de él, ya vamos a ver al principio de la pelea, es muy cierto de que va a tener que vencer a un enemigo interior, Anthony Joshua. Me refiero al temor que le pueda haber provocado el impacto, el hecho de que haya sido noqueado por quien no esperaba hacerlo, y evidentemente ahora va a afrontar la pelea con otra necesidad, de que su personalidad se imponga a sus miedos. Y en definitiva, eso es lo que yo interpreto de lo que nos estaba diciendo Raúl Robles. Y después lo otro, ¿verdad? Aquella duda que uno tiene siempre de que el cambio horario pueda tener algún tipo de influencia. El cambio de horario sí tiene influencia, pero como él lo explicaba muy gráficamente, hay un proceso de adaptación que depende del tiempo antes en el que llegue para la pelea, y ya está en Arabia Andy Ruiz, evidentemente lo está cumpliendo correctamente, es decir, su preparación es la adecuada y tiene un gran equipo detrás de él, como nos decía Robles, de que va a cuidar esos detalles. Es decir, que en el aspecto técnico-táctico, en el aspecto físico, con sus dudas y todo, Andy Ruiz tiene grandes posibilidades de llevarse la victoria también en esta revancha. En el próximo video, recuerden, voy a hacer un análisis técnico-táctico y allí tendrán mi pronóstico. Por lo pronto, el pronóstico de Robles ya lo escucharon, él cree y apuesta por la victoria de Andy Ruiz.